¡Eso nos dice! ¡Eso nos dice! ¡Eso nos dice! ¡Es un momento muy bien hecho un mayor! ¡Escucha eso! ¡Eso es lo que se escuchaba! ¡Eso escuchó ayer! ¡En Puebla! ¡En México! ¡Eso se escucha como dice! ¡Vamos! ¡Ven! 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 ¿Cómo dice? ¡Ajá! ¡Eso es de mi José de Igor! ¡Eso es de mi José de Igor! ¡Vamos aquí con su familia! ¡Vamos a ver lo que dice! ¡Ele va su candelazo! ¡Vamos! ¡Qué casarosa! ¡Muy bonita cumbia! ¡Suave! ¡Con las primeras cumbias! ¡Ven! ¡En serio la parceria de México! ¡Ven! 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 Ahí va Que buena copia de chino ¡Eso es! ¡Sabroso! ¡Como dice! ¡Sabroso! ¡Por qué bonita copia no cabezura! ¡Ya! Ahí va, ahí va Las glorias emblemáticas La violeta El que debe El sonido arco iris Grito Perea El ser venido de los dueños ¿Cómo dice? De los éxitos del oso En el salón de Lazio La pastora Peligranco Conciencia de Tupano Álvaro Artegamos a Rosa Candela Y Luis Jorge Prozo Camila Juárez Camila Juárez Camila Juárez en Puebla ¡Súbalo Papi! ¡Súbalo Papi! ¡Súbalo Papi! ¡Súbalo Papi! ¡Súbalo Papi! ¡Súbalo Papi! Y ¿Cómo dice? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!